4 años de blogger Entonces, tú estás cumpliendo 4 años ahorita, hoy día, la próxima semana 4 años de blogger El 3 de Enero Ah, todavía pues, hacemos esto en Enero Y yo voy a cumplir 2 años recién en Febrero ¿Cómo era abrir un blog hace 4 años? No era como eso ahorita ni cagando Puta, no pues Había pocos bloggers O sea, habían O sea, en el Perú, habían poquísimos Para comenzar Y no había pues, o sea Por lo menos la comunidad no era tan amplia Tan grande, no la conocías tanto ¿Pero se podía hablar de comunidad o todavía no? Todavía no, todavía no O sea, tú abriste tu blog, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Mira, un pata mío, este Me presentó su blog Que es un blog personal, que hasta ahora lo mantiene Existe Y... Puta, vi la bobada y me dije Y me dije, oye Acá puedo meter un poco el rollo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que yo siempre quise hacer Fue tener un blog de opinión política, ¿no? Ajá Entonces... Eh... Vi la herramienta y dije, ya Y... Puta, después de un año nuevo... Loco En 2005 Este... Abrí el blog y... Y a pocos, ¿no? Se fue formando lo que ahora es, ¿no? O sea, un poco como que yo he crecido con... Con el medio, por llamarlo de alguna manera ¿Qué es lo que ahora es? Ahora es... Mira... El blog cuando comenzó Era un blog básicamente de opinión Ajá Y era básicamente pasar el texto de Word a... Este... A la plantilla del blogger, ¿no? Ajá Digamos, el blog es más mío que una opinión neutral, fría, como la que fue al inicio, ¿no? ¿Lo tienes abierto todo el día? ¿Qué tanto tiempo le dedicas al blog? Mira, el blog lo tengo abierto todo el día para los comentarios, o por si revienta alguna... alguna cosa así... una bomba, ¿no? Sabemos que estás pendiente de todas las noticias... Bueno, por trabajo tengo que estar pendiente de todas las noticias... ¿En qué trabajas? Este... Trabajo en la Católica, en un instituto de investigación en la Católica... Mmm... ¿Con Natalia Consigliere? Eh, claro... Bueno... Sí, claro... Sí... Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que... Como que tú esperaste que fuera así desde un comienzo, ¿no? No... O sea, digamos... O sea, lo abrí... El blog lo abrí en tiempos un poco más tranquilos, ¿no? O sea... Era a finales del gobierno de Toledo... El último año del gobierno de Toledo... Como la cosa estaba relativamente light... Y como que ya, podías meter tu chiquita... Y digamos, o sea... Era una voz relativamente cuerda en medio de... Pucha, pues... La ventana... Cuarto Poder... Y toda esta gente, ¿no? Y de a pocos... Conforme se fueron metiendo otros bloggers políticos... Dí que la cosa podía dar para más, ¿no? O sea... Meterle cosas de humor... Meterle cosas irónicas... Llegó la campaña en el 2006... Y un poco que ahí... Podías dar otro tipo de herramientas, ¿no? Ahora, llegué a Alan... García... Y ya, pues... O sea... Yo voté por Alan en segunda vuelta... Eso es una cosa que... Debo confesar muy a mi pesar, ¿no? Pero... En realidad... Yo me propuse una cosa, ¿no? O sea... Perfecto... O estaba por el sujeto este... Pero... Lo iba a marcar... Desde el primer día hasta el último, ¿no? Y eso es una promesa que... No sé si el público será el que evalúe... Si es que la ha cumplido o no hasta ahora, ¿no? Podríamos hacer un breve recuento... Te cuento de algunos escándalos que han terminado en meter en problemas a algunas personas del gobierno... Y que han terminado, obviamente, al día siguiente en los periódicos... Me acuerdo del de Chan... Ya, el de Chan... Que Augusto Álvaro Rodríguez fue lo primero que se acordó el otro día... Que fue divertidísimo... Sí, sí, sí... La entrevista que tuviste con Augusto, ¿no? Lo de Chan quizás también sea el tema que a mí me trajo más problemas, ¿no? ¿Por qué? ¿Problemas de qué tipo? Mira... ¿Puedes contarnos brevemente qué pasó? ¿Descubriste qué...? Básicamente, me dan el dato de que efectivamente... ¿Quién te daba el dato? No, pues, o sea, ya, pues... La fuente no se revela. La fuente no se revela, señor Menchola, por favor, acuérdese eso. Cuando le pidan eso a Pablo Bryan o a Fernando Ampuero o a tanto periodista que le están viendo fuentes por eso de los petróleos, ¿no? Ahora sí, paréntesis. Me dan efectivamente la información de que efectivamente Putachán había triqueado en la Alatólica. Muy bien, chao. Lo habían, obviamente, cuando triqueas, este... cuando triqueas te vas, pues. Había triqueado no solamente un curso, había triqueado cuatro, ¿no? Entonces, eso se ve en el contexto en que el ministro de Educación estaba en una campaña fuerte contra los maestros, de ningunearlos, de decirles que son unos vagos, unos flojos, por no someterse al examen de evaluación que había en ese momento, ¿no? Entonces, un poco que fue el escándalo y, de alguna u otra manera, me peleé con un sector de la blogósfera, este... hubo un tema en la católica también. Y consulté, obviamente, con abogados cuál era la, la, este... si yo tendría algún tipo de responsabilidad o no por difundir el tema. Después, este, en otro blog se sacan las notas tal cual estaban en la, en el registre católica. Eso fue divertidísimo. Eso fue divertidísimo, me reí después, ¿no? Pero en el momento... Te dicen problemas. En el momento... en el momento yo pensé y sigo pensando que quizás yo no debí sacarlo. No porque no fuera de interés público, sino que yo, por trabajar dentro de la católica, tenía un conflicto de intereses, ¿no? Claro. Entonces, fue el tema más pelagudo, pero eso no lo estamos más recordados, ¿no? Definitivamente. O sea, Augusto se acordó de él, todo el mundo se acuerda de lo de Chan. Yo me acuerdo más de otras, que a mí me gustan más. ¿Cómo? ¿Cuáles? Me gustó, me gustó, me gustó mucho la del Tribunal Constitucional, ¿no? Que fue, o sea, fue hacer de, de San Google, este, la fuente mayor de información, ¿no? O sea, agarrar la listita de candidatos al Tribunal Constitucional, googlear a esta gente y que me arrojara, pues, el prontuario, ¿no? Después la República me plagió, plagió parte de la información, me eché con la gente de la República, o iniciativa blogger, este, a favor de eso. Y, finalmente, la República reconoce el crédito y la elección del Tribunal Constitucional a la larga terminó siendo un mamarracho, ¿no? O sea, mucha de la gente que había sido cuestionada en lo que habíamos, en lo que habíamos sacado, finalmente fue electa, ¿no? Y, después de este año, el... ¿Los pollos redondos? ¿Alguien come pollo? ¡Fabre! ¡Fabre! Esa fue, esa fue otra que me trajo, no problema, pero sí insultos de, de, de este señor en, tanto en prensa libre como en la hora N, ¿no? O sea, lo que, lo que hice fue una cosa muy simple, ¿no? O sea, agarrar el portal de, del, con su code, que es la entidad que es, este, lo que es contrataciones y adquisiciones del Estado, todo se registra, salvo que te exoneres. Y, nada, ahí encontré que pollos redondos, que es la empresa de Fabre, le vendía pollos, este, al Estado, mientras él era presidente de Fonsur, ¿no? Entonces, Fabre no se dio cuenta del conflicto de intereses que había y que incluso lo llevó vendiendo pollos a Palacio de Gobierno, ¿no? Un poco, algunos dicen que la explicación por la cual, este, el presidente tiene un gran, un grave problema de inflación, ¿no? ¿Tú le ha come pollo redondo, pues, no? Un pollo, pavo, carne. Ah, claro, porque vienen todos esos buenos, ¿no? O sea, viene de todo, ¿no? Claro. Viene de todo. Y es más, o sea, tú ves lo que vendría a ser la factura, entre comillas, del Palacio, y es productos cárnicos, ¿no? O sea, es lo más gracioso del asunto, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? RBC, ¿no? ¿RBC fue tuyo o fue de...? RBC fue mío. ¿Fue tuyo? Sí, claro. ¡Ah! Lo del avisaje estatal. Exactamente. Claro, lo de Ocrán fue la entrevista. Ocrán fue la entrevista donde... Lo de RBC fue un escándalo. Bueno, ¿mandaste a Jorge el Castillo al Congreso, no? Yo no mandé a Jorge el Castillo al Congreso, o sea, quien pidió la cabeza de Jorge el Castillo fue Raffo, ¿no? Porque tú expusiste búblicamente una información... Básicamente lo mismo que hizo con Fabre, ¿no? O sea, agarrar, portarle con su code, bling, a ver, RBC, está trabajando por ahí el hijo de Jorge el Castillo. Mickey. Mickey, exactamente. Averiguar y toda la cosa. Bling. Tenía cero de publicidad el año pasado. Pasa a tener una cantidad importante. Escandalosamente. Nunca supieron explicar el tema. Yo lo entrevisté a Lucho Morello. Marco lo entrevista a Miguel del Castillo. Ninguno lo va a saber explicar. Se contradicen. Después dicen que el canal se lo iban a vender a ellos, al final no se los venden. Es decir, todo un lío que no terminan de explicar, lo meten a Del Castillo en la colada, obviamente, termina yendo al Congreso, hay toda una indagación, se armató un chongo. Raffo se lo quiere comer vivo porque declaró en contra de Fujimori. Raffo se lo quiere comer vivo, evidentemente, porque Jorge el Castillo, al margen de la opinión que tengamos de él, pues, se hizo un faenón en el juicio de Fujimori. O sea... Y sacó la mierda. O sea, mira, Fujimori ahorita, en el momento que estamos grabando, todavía no ha sido condenado. En dinero. En dinero probablemente va a ser sentenciado, muy probablemente condenado. Y una de las cosas por las cuales ser condenado es por el secuestro de Gustavo Borritti y de un empresario Samuel Dyer, ¿no? El testimonio de Castillo es clave para programos. Entonces, por lo menos, ahí el chino se puede comer 15 años. O sea, tú te vas a resaltar que ya es otro tema. Es un poquito más complicado de armarlo, de construirlo, ¿no? Pero en el caso de Dyer y de Borritti, el testimonio de Castillo es absolutamente contundente. ¿El chino ya está adentro, sí o sí? Bueno, el chino ahorita ya tiene una sentencia firme por el caso de allanarse la Jata de Montesinos, ¿no? Y ojo, ¿ah? Un datito, ¿no? O sea, la Jata de Montesinos con ayuda del sobrino y a Petri, ¿no? O sea, es otra de nuestras lorcas. Una pregunta. Todas estas cochinaditas, entre comillas, que aparecen en esta página de Consucoe, aparecen ahí porque, A, las que las hacen no creen que sean cochinaditas, B, porque las que las hacen saben que son cochinaditas pero creen que nadie se da cuenta o porque C, no saben de la página y no creen que nadie le pueda encontrar utilidad. Yo me creo para la segunda y para la tercera, ¿no? Sí. Porque, en realidad, si tú te das cuenta, salvo honrosas excepciones, los periodistas no buscan la información que hay en los portales del Estado y es muy rica. O sea, Rosa María Palacios, cuando sacó el tema de ambulancias, nos dio una lección a todos de lo que se podía hacer con este tipo de páginas, ¿no? Que es una bendición, realmente, ¿no? Y, por otro lado, esa gente cree, pues, efectivamente, que la puede hacer linda porque la mayor parte de la gente que maneja ese prensa no conoce derecho, no conoce este tipo de terminología tan enredada que tienen este tipo de contrataciones. Pero un poco que ya te acostumbras, lo comienzas a ver y no necesitas saber mucho de derecho como para darte cuenta de dónde está la porquería, ¿no? Pero, ¿por qué este año me parece o ese go-trip que han saltado más cosas importantes de blogs que de Cuartos Poder o que de Panorama o que de Chiché Valenzuela? ¿O me parece? Yo creo que, yo creo, y mira, por ejemplo, Cuartos Poder con... Claro, Fainón. Cuarto Poder, no, pero además de eso, Fainón ya ha salido sacando otras cosas, ¿no? O sea, ahorita, Cuarto Poder, Prensa Libre, está dentro de lo mejorcito de lo que ha habido en televisión política en los últimos años. ¿Por qué se le escapan tantas cositas que ustedes encuentran, por ejemplo? Eso es lo que no entiendo. Y tú eres tú y Marco es Marco, ellos tienen un equipo. ¿Te das cuenta de eso? Claro, yo creo que un poco que va por la audacia y por la libertad que a veces porque nosotros podemos tener por el hecho de no estar amarrados con nadie, ¿no? O sea, este... Cuando Marco está amarrado con el BSP. No sé, no, mira, si comienzo a investigar a Dionisio, podríamos sacarnos de dudas, ¿no? Pero, o sea, fuera de bromas, ¿no? En realidad, ni Marco, ni el Morsa, ni yo, ni Pepitas, estamos amarrados con nadie, con ningún interés político o económico de por medio. Y eso te da mucha más libertad, mucha más cancha, mucha más concha como para poder mandarte a hacer una vaina esta. Ah, ¿tú crees que en los medios todavía hay ciertos intereses y presiones? Por supuesto que sí, en todos los medios lo sabe Luis Carlos, o sea... Aunque Rosa María Palazzo dice que no, que ya no sabe quién es el auspiciador y siquiera saca lo que... Lo que pasa es una cosa, las presiones siempre van a existir, siempre te van a joder. Y de hecho a los blogs nos van a comenzar a joder en algún momento. O sea, el tema es cómo reaccionas tú, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, alguien como Rosa María Palazzo se independiza y dice, no, yo saco esta bobada, no importa, puta, que mañana me voten. La gente de cuarto poder, lo mismo. O sea, la gente que realmente se juega por hacer periodismo todos los días hace eso, ¿no? Hace... y no es simplemente denunciar por denunciar, ¿no? O sea, cuando se ha hecho una cosa interesante y serie en la ventana, no en el último año, el último año ha sido un desastre, pero cuando se ha hecho una cosa interesante, me dejó en cuarto poder, o en prensa libre, o en un medio así como el comercio, otra cosa, sigue porque ha habido una investigación atrás, porque hay documentos, porque hay papeles, y un poco con lo que intentamos hacer los bloggers es eso también, ¿no? O sea, yo no he visto, por ejemplo, una denuncia de marco que no tenga sustancia, por ejemplo, o sea, y ese es el mérito de él, ¿no? Y puede, no sé, ¿cuál es el término legal? ¿Ley de control de blogs? Al otro día Alfredo Bonini me dijo que podrían aparecer una ley que controle los blogs. ¿Es legalmente posible? ¿Pasa en otros países? Mira, este... China, todos los países que son dictaduras. Pero no en una dictadura, sino que encuentren una figura legal en la cual nos puedan joder. Pero ¿cómo vas a... o sea, cómo vas a... No sé, te pregunto como abogado. No, como abogado, evidentemente yo lo que te podría decir es que internet es el espacio de la no regulación, ¿no? Salvo de la... Regulación. Salvo de la autorregulación. Ajá. O sea, digamos, en realidad los medios de comunicación tienen un ato de libertad bastante amplio dentro de determinados parámetros, ¿no? O sea, el único parámetro, por ejemplo, que yo tengo para mí son dos. Uno, no me meto con vida privada de la gente. Ajá. O sea, a mí no me va a saber sacando un ampai tipo Magal y... Ni que sea el presidente que dice públicamente que no tiene vida privada. No. Es un chiste eso, ¿no? No, o sea, o sea, no, o sea, no es mi rubro, no es mi estilo, o sea, la vida privada de la gente, lo que hagas en las cuatro paredes de tu casa, lo que hagas en tu cama o lo que hagas en un hotel, no me importa. O sea, creo que a la gente no se le puede o no se le debe cuestionar por eso. ¿Y debería importarle a un periodista? No debería, ¿no? O sea, no debería en realidad, o sea, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que Gildebrand se jacte tanto de lo de Federico Dantón, ¿no? O sea, fue una revelación de él y todo lo demás, pero él recubrió la denuncia un poco diciendo el pediatra de Federico Dantón tiene algo que ver con las vacunas, para darle un poco de legitimidad, porque si no, era un chisme más de Magali, ¿no? En realidad era un chisme más de Magali. O sea, la primera regla que yo tengo es esa, no me meto con vida privada. La segunda regla para mí es el código penal. O sea, cualquier cosa que pueda ser calún, injuria, difamación, no va, no entra, ¿no? Por eso es que si yo saco algo, o saco una denuncia, o saco una abogada, tiene que ser con pruebas y con documentos, ¿no? Y de eso, pucha, hemos sacado varias cosas, humildemente, con recursos limitados, con cosas limitadas. Quizás lo más ambicioso que he podido hacer en estos cuatro años fue ese reportaje que hicimos con Marcos sobre el Vida México. El Vida México, que para mí creo que es, periodísticamente, lo mejor que he hecho. Pero se acuerda a María Enterito, ¿no? Las dos partes, ¿no? De YouTube. O sea, y le agradezco mucho a Marco y a Jonathan, que hicieron buena parte de la chamba, ¿no? O sea, yo investigué una parte, ellos otra, y armar el reportaje, cuadrarlo y todo lo demás. O sea, fue una chamba de equipo bastante buena. ¿Ese fue el punto de partida para que los medios investiguen a partir de eso muchas otras cosas? No, yo creo que ha quedado en investigación ahí, yo creo que ha quedado por cobardía. Y eso se lo pregunté a Gustavo Gorriti en este Happening que hubo en Epis hace unas semanas, ¿no? ¿Por qué nadie investigaba lo de México? Gustavo nos devolvió la pelota, ¿no? O sea, Gustavo dijo, los bloggers son los que tienen que investigar esta vaina, ¿no? O sea, porque se dan cuenta que hay intereses fuertes para no investigarlo en medios grandes. Patricia Río me dijo algo antes que vayamos a la computadora para hacer algo gracioso, que dice que si estamos equivocándonos en algo de los bloggers es en no seguir con nuestras denuncias y convicciones más allá de la coyuntura, pero por lo del Adopto en Congresista, que quedó en nada un poco por lo del Fanon, ¿qué parece? Sí, yo creo, mira, yo creo que Adopto en Congresista es una iniciativa que espero que se retome como un portal más de, más que de denuncia, más de control y de fiscalización al Congreso. Sí, Patricia tiene razón, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos otra chamba o que no tengamos los recursos o que simplemente vamos a ser claros, no nos dé la gana, también hace que le perdamos el rastro a muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, lo de México es un tema que yo pienso seguir, por lo menos sí yo pienso seguir. Pero en otros casos, pues, hay cosas que sí, que quedan ahí y que pueden ser reportajes de investigación muy fuertes. De hecho, los grandes reportajes de investigación que son premiados, un premio Elitis o cualquier otro premio, son aquellos que tienen un seguimiento constante, no es lo que fuera una sola bomba, ¿no? O sea, sino que hay un seguimiento constante, se ve entregando por capítulos, un poco también para engancharle al público, ¿no? Pero yo creo que lo interesante puede ser, y quizás el próximo año esto se pueda hacer, es un esfuerzo más seguido de fiscalización, pero en serio. O sea, más allá del chongo... Pero a otro congresista era en serio. A otro congresista fue una cosa que fue en serio, fue una cosa que les jodió en el alma. Les reventó en el alma. O sea, yo no vi a una congresista hablando tan abiertamente de encubrimiento de cuentas como Lourdes de Corta. Lourdes de Corta, Empresas Libres, claro. O sea, fue... O sea, realmente salió la indignación bastante fuerte. Y a Aurelio Pastor pidiéndole cuentas a Rosa María Palacios... Y... El mundo al revés, ¿no? O sea, el mundo al revés, ¿no? O sea, nosotros a esta gente le pagamos sus sueldos, ¿no? O sea, con nuestros impuestos. Entonces, de alguna u otra manera... Y además de eso, en el caso de los congresistas, los elegimos. O sea, por tanto, haya salido o no tu candidato, tienes el legítimo derecho de estar detrás de él, ¿no? Y es un poco... No solamente es el asunto de joder por joder, ¿no? O sea, es el asunto de que vives en este país, vives en una comunidad, no vives aislado del mundo. No solamente de tus patas, que vas, trabajas, vas, te tomas tus chelas y se acabó, ¿no? O sea, tu vida va más allá de eso, ¿no? Y yo creo que un poco la lección que los blogs han dado este año es que gente que detiene los recursos de su chamba dedica un poco de su tiempo a estar detrás de temas que le interesan. Por ejemplo, el Morsa, que va detrás del tema cultural, del tema de violencia. Yo que voy por el tema de derechos humanos o el tema de fiscalización. O sea, un marco que va por otro tipo de intereses. Pero de alguna u otra manera lo que hacemos es ejercicio de ser ciudadanos, ¿no? O sea, y es un poco... Lo podemos hacer porque, claro, tenemos cierta tranquilidad económica como para hacerlo, ¿no? Pero sería bacán que otra gente lo haga, que lo hagan en provincias también, me parecería rico, ¿no? O sea, Paco Bardales hasta que se fue lo ha hecho, ¿no? O sea, Paco Bardales hasta que se fue lo ha hecho, ¿no? Paco Bardales hasta que se fue lo ha hecho, ¿no? Gracias.